hola chicos bienvenidos acá a un nuevo vídeo en el maravilloso universo de avatar world y hoy les voy a contar motivo por el cual no actualizó así que quédense tranquilos relajados pónganse cómodos que les voy a estar contando todo lo que me han estado preguntando en vídeos anteriores sí y también te voy a estar contando sobre el nuevo mod y respondiendo todas las preguntas que me hicieron sobre el mod todo lo voy a estar respondiendo en este vídeo pero antes de empezar les recuerdo no se olviden si son nuevo en el canal y si aún no lo hiciste suscribirte y muy importante activar la campanita para no perderse ningún vídeo también recordar dejar tu hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia siga creciendo cada día más y más como pueden ver estoy en el sector de la playa y es que la próxima actualización chicos tiene que ver con un sector de acá de esta playa el tema es tratar de averiguar cuál cuál de todos estos sectores yo creo yo creo que puede ser este sector que tenemos acá que tiene como una especie de coco ahí parece un poquito ahí bueno yo creo que se trata de este sector que tenemos acá de este sí yo creo que se trata de este pero por qué porque tenemos un pequeño spoiler que voy a estar poniendo a continuación miren chicos acá podemos ver a nuestros personajes principales que aún no sabemos cómo se llaman pero bueno tenemos nuestros personajes principales que están frente a la valla recibe un mensaje y dice nuevo mensaje de avatar word y este mensaje dice así estén estén esperando por la próxima actualización que sale la semana que viene y les envía una foto de ellos que están trabajando y como podemos ver tienen un dibujito ahí acostado de un poco de un pequeño poco bueno para mí por eso para mí se trata de ese lugar que tiene el poquito estoy en un 99,9 por ciento segura de que se va a tratar de este lugar sí así que vamos a tener que esperar a la semana que viene para la actualización porque no actualizó esta semana bueno como ya saben un par de problemitas con el tema de la actualización anterior de las de aprobaciones y de esto y lo otro y bueno estamos en lo mismo las actualizaciones llevan mucho tiempo hacerlas entonces para que no haya ningún error van a tomarse esta semana para analizar que esté todo en condiciones que no esté fallando nada ni nada por el estilo y que la actualización salga para todos al mismo tiempo sólo eso no es que se canceló no es que se va a borrar el juego no hay nada 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 de esos chicos simplemente están haciendo las cosas con calma y tranquilidad para que salga todo bien nada más nada más es eso y nada más así que para mí bueno genial bárbaro la verdad que bárbaro voy a poner esto ahí vamos a sacar esta pantalla ahí está ahora sobre el mod ustedes ya saben que cada vez que sale un mod hay que desinstalar el que tenemos para instalar el nuevo que significa esto que cuando salga la actualización y yo esté haciendo el mod para ustedes recuerden que tienen que desinstalar la actualización anterior para tener la nueva si esto es muy importante que lo sepan que que me presten atención a esto que digo porque porque ustedes pueden seguir usando la vieja actualización no hace falta que la actualicen pero no van a tener lo nuevo pero porque digo esto porque muchos chicos están muy emocionados con la casa kawaii y muchos chicos demoran muchas horas quizás en decorar la la casa lo que significaría que tienen que eliminar todo lo que hicieron hasta ahora o sea perder toda la decoración y volver a hacerla desde un inicio entonces yo voy a hacerla el nuevo mod pero ustedes piensen bien si quieren tener el nuevo mod porque significa mucho trabajo para ustedes también el tener que decorar de nuevo la nueva casa kawaii es una realidad esa es una realidad a mí me lleva tiempo o sea me imagino que ustedes también les debe llevar mucho mucho tiempo yo ya la decoré creo no me acuerdo si en este o en el otro vamos a entrar y vamos a ver no me acuerdo en cuál tengo decorada mi casa vamos a ver si está decorada en este yo la decoré obviamente es prácticamente toda lila miren chicos mi casita cómo está es la casa normal no tengo más pisos que esto yo ya lo dije en varias ocasiones a mí me gusta estar a la par de ustedes en estas ocasiones está en la parte de la cocina la como que me encantó como quedó me encantó como quedó esta pared debería estar lila porque es rosa vamos a cambiarla de color vamos a cambiarla de color esta pared debería ser milita ahí está hoy yo estoy haciendo todas las paredes rosa y no me di cuenta a mí me dice rosa entonces la otra debería ser rosa miren miren qué cosa sería ni yo y mis paredes bueno vamos a dejarla ahí entonces la hice bien bueno la parte de la cocina es una de las partes que más me gusta como quedó no me digan que no quedó súper cute y súper lindo así él en lidita con los tonos amarillitos está hermosa está divina y acá tenemos la parte de la cocina súper hermosa divina me encanta me encanta como quedó y por arriba tenemos el dormitorio y el baño vamos a ver entonces esta pared está mal esta pared está mal ahí está ahí está y esta pared debería ser más clarita pero claro no tengo más clarita bueno ahí está acá podemos ver el dormitorio como pueden ver está muy bonito todo muy lindo tengo mis lucecitas vieron que las lucecitas abren y cierran los ojitos cuando los prendemos y apagamos no me digan que no es súper cute eso me pareció súper cutie y acá tengo el baño también tengo el baño tengo esto el burbujero que me encanta la animación que tienen chicos miren el burbujerito está hermoso no sé para qué quiero un burbujero en el baño pero como me encantan los hongos me lo voy a quedar igual y bueno tengo todas las cositas acá en la mesita tengo acá puertitas tengo todo tengo todo listo todo listo para allá mudarme acá lo que si no tengo espacio para leo lea y o si porque es una casa para una sola persona es así es casa para una sola persona hay un poco de bus hay un poquito de bus lo bueno que ahora me puedo quedar acostada así sentada y puedo hablar en la cama miren chicos está buenísimo me encanta me encanta que quieren que le digas me encanta así que bueno espero haber respondido todas sus preguntas recuerden que los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquito nada más recordar que puedes seguirme en mis redes sociales tanto en instagram como en tick tock van y punto y y ahí voy a subir siempre videitos post y cosas que te pueden llegar a gustar muchísimo ahora sí chicos espero que disfruten de mis vídeos y ya lo saben los quiero mucho nos vemos en un ratito chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia